Música Mis amores de Belenche, que hubo que más como están? De ahí como siempre con motivación, con energía, echando pa'lante, pullando ese burro Mis amores de Belenche, una nueva entrega frente a ustedes, gracias por estar aquí Bienvenidos a mi canal, gracias por suscribirse Y si no se han suscrito, por favor lo hacen y activan las campanas de notificaciones Mis amores de Belenche, en esta entrega frente a ustedes nuevamente, frente a la cámara Pero frente a ustedes, les traigo hoy el calendario de entrenamiento para el mes de enero 2020 o 2020 como llaman Y es increíble, se nos pasó el 2019, se fue el 2019 Dios mío, el tiempo pasa rapidísimo Hay una, la frase que yo les dije del tiempo, la que me gusta El tiempo es inclemente, el tiempo es inclemente y hay que aprovecharlo Enero del 2020, las rutinas que van a hacer Vamos a hablar de ese calendario primero Recordemos o recuerden la gente que ha venido trabajando conmigo Que siempre en enero, el calendario que yo lanzo es un calendario para quemar Para oxidar, quemar grasa como llaman en el argot popular Pero es un calendario enfocado a oxidar A acabar con esos excesos que hicimos en el mes de diciembre o en la navidad anterior Porque es casi que normal que nos excedamos Yo siempre les he dicho, si hay personas así como muy perfectas, muy metódicas Que no se excedan en diciembre, en navidades y año nuevo Pues la verdad yo los felicito porque yo definitivamente disfruto esa época Y una de las partes de disfrutar es las delicias de la cena navideña Que son cosas que usualmente no comemos a diario Ok, entonces este calendario está enfocado en eso En acabar con esos excesos Por eso es como un reto Ok, entonces vamos a trabajar este calendario a 6 días Vamos a tratar de cumplir los 6 días Yo sé que hay muchas personas que inician sus actividades normales después del 6 de enero Que es el día de reyes, yo lo sé Ok, no hay ningún problema si lo inician el 7, el 8, no importa Yo les he dicho que cada uno acomoda sus tiempos a sus actividades Entonces si lo inician 7, 8, no importa El día que sea, pero que lo inician con todas las de la ley Vamos a trabajar a 6 días La diferencia siempre en estos calendarios es que trabajamos más en aceleración metabólica Por eso me gustan los trabajos de full body o cuerpo completo Entonces vamos a tener 3 días de cuerpo completo Y vamos a tener 3 días de cardio intenso Ok Vamos a tratar de cumplirlos al pie de la letra los 6 días Profe, no puedo cumplir los 6 días No importa, 5, 4, lo que puedan Pero, por favor, no dejen de entrenar Más si dejaron de entrenar un discípulo Así va a estar el calendario 3 días a cuerpo completo 3 días con cardio intenso Esa va a ser la temática del mes de enero 2020 Me gusta decir 2020 Me gusta como se escucha eso de 2020 Entonces Aquí abajo en la cajita de información Van a tener No, en la cajita de información no, perdón Me equivoqué Y no lo voy a cortar, la equivocación Aquí abajo en el primer comentario Como siempre van a tener los enlaces de cada uno de los videos Rutina 300, por ejemplo Rutina 300, pa Rutina 301, pa El enlace está al lado Van a tener los enlaces de cada uno de los videos asignados Al final de este video Al final Al final de este video, porque es para acá Al final de este video van a tener El calendario ¿Ok? Compactado con los días Las rutinas Pero ese calendario también va a estar publicado En mi Facebook En la Fanpage Y también en mi Instagram ¿Ok? Entonces por allá también lo pueden obtener Para que ustedes si lo quieren imprimir Pues lo impriman Y ya saben cuáles son las rutinas que tienen asignadas Al mes ¿Se viene algo diferente? Pues sí, se viene algo diferente Pero eso lo van a ver en el calendario Va a ser una sorpresa Yo solamente les dije la forma en la que vamos a trabajar Que el cuerpo completo Con cardios intensos Entonces Ustedes lo van a ver Cómo va a ser Pues yo sé que les va a encantar ¿Qué más decirles? Bueno Se acabó el 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 mes de diciembre El mes de los excesos El mes de la sabrosura El mes de comer de más Y empezamos un nuevo año Bueno Que este año Se cumplan esos propósitos Que quieren Ya yo de eso les voy a hablar en otro video Sobre los propósitos Las metas que nos hacemos Etcétera Pero bueno Valga para decirles En este calendario Que las personas Que Se han dejado de cuidar Que se han descuidado Por así decirlo Que han dejado las cosas de lado Por favor Retomen Con seriedad Y con conciencia Yo siempre he tratado De transmitirles Como siempre les digo ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Ahí hice una redundancia Valga la redundancia ¿Cómo? Concientizarse ¿Ok? ¿Cómo? Concientizarse De lo que es la salud Siempre les he dicho No es el físico No es lo que veamos En un espejo Es lo que internamente Estemos Pasando Progresando Avanzando Estancando Es lo que internamente Significa El hecho de no cuidarse No cuidarse Ni físicamente Ni mentalmente Porque recuerden Que siempre les he dicho Es un conjunto Y más que personas Fuertes Físicamente Que brinquen Y que salten Y que hagan lo que eras Necesito personas Mentalmente fuerte Poderosas Que nos dejamos caer Sí Sí Yo soy también así Yo soy un normal Común y silvestre Y hay momentos En que me Decaigo En que me deprimo Por circunstancias Por lo que sea Todos tenemos un motivo Diferente Por el que nos dejamos caer Yo les voy a poner Uno Y ustedes lo conocen Creo que es algo Que les he comentado Hasta la saciedad Que es lo que me tumba a mí Y este 24 de diciembre Yo lloré mucho Porque quería tener A mi vieja conmigo No voy a llorar Porque quería tenerla Que quería escucharla Y me pegó duro O sea el 24 de eso De las 8 de la noche Si no estoy mal Era como ese deseo De tenerla Y ese día pues Siendo 24 de diciembre Me derrumbé Me derrumbé Porque era el momento En que la necesitaba Y quería tener Como ese apoyo de ella Aunque yo sé Que siempre lo tengo Sin embargo Hay que levantarse A esas situaciones Vean que Ante una situación Tan No sé Ni siquiera sé Cómo calificarla Las personas Que han pasado Por eso me entienden Enfrentar el hecho De la muerte De un ser querido No es fácil Entonces Incluso ante esas situaciones Que son tan Fuertes Que lo dejan a uno Tirado Hay que levantarse Y hay que seguir Siempre vamos a tener problemas Siempre vamos a tener Inconvenientes Hay que levantarse Hay que elevarse Sobre todo eso Y seguir Avanzar Con pasos firmes Con amor Con conciencia Mis amores de Belén Yo sé que yo hablo bastante Ya yo me voy a ver Estoy lista Porque voy a entrenar Queda lanzado el calendario Del mes de enero Espero que les guste Espero lo disfruten Recuerden adecuar Su alimentación Siempre recuerden Tomar agüita Los buenos hábitos Que siempre les he hablado Otra cosa Antes de irme A grabar mi video Y entrenar Profe no Yo no quiero hacer Calendario cuerpo completo Porque anda La cosa es que a mi no me gusta Es que yo siento Que bajo anza muscular Bueno No hagan el calendario Simplemente Toman un calendario De los meses anteriores Que esté armado Y lo hacen O Si ustedes quieren Tomarse el trabajo Arman su propio calendario De acuerdo a como ven Las formas Que yo se los Se los organizo mensualmente Ok Así que no hay ningún problema Si no quieren hacer Este calendario Bueno Creo que no es más Por hoy En este video Isamor de Brench Ha sido un enorme placer Haber estado aquí Con ustedes Mis respetos Mi bendición Y la bendición De Dios de la vida Para mí Para ustedes Comparto Y reparto Mis bendiciones Empezamos el año Con pie derecho Con pie firme Pero si Empezamos con el pie derecho Pero si metemos el izquierdo En algún momento No hay ningún problema Hay que Retomar nuevamente Así que empezamos el año Con mucho agradecimiento Con mucha alegría Con mucha motivación Aquí abajo Espero sus comentarios Gracias por el apoyo Gracias por las bendiciones Siempre se lo repito Eso es alimento Para mi alma Y ustedes me hacen Mejor ser humano Con cada palabra De esas que me escribí Muchos besitos Y nos vemos En el próximo video Me voy a entrenar Abdomen Y cardio Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!